¿Qué es esta mamada? Iceberg de la velada del año Amigo, ¿qué haces? ¿Por qué hay un Iceberg de la velada del año? La velada del año es el evento más grande dentro del mundo de los streamers Cocu es God Dura media hora, o sea, ¿es en serio? Amigo, Face Reveal de Nemu, Bad Bunny falso Amigo, ¿what? Iceberg es un video en el que hablamos de hechos, teorías y curiosidades Y conforme avanzamos en el... Cocu es God, nace, nace Este se va volviendo más... Oye, es verdad que... Oye, esto es serio Nivel 1 Récord de espectadores, velada del año en México, combates de la velada del año 4 Face Reveal de Nemu, Bad Bunny falso, outfit de The Cariñoso Rubius vs. QC, Dallas baneado de Twitch, outfits de los streamers y de sus parejas Abby vs. Lola Indigo, todo esto si ya lo sabía A ver, récord de espectadores, cuéntame La velada del año, al ser el evento más popular realizado por streamers Este logra un alcance gigantesco Claro, si no fuera por los streamers que pelean La velada no sería lo que sería Y obviamente tampoco, sin la idea de hacerlo, sin el presupuesto Sin Ibai atrás, tampoco tendría la cantidad de espectadores O sea, unos ocupan de otros para conseguir esa cantidad de visitas Pero al fin y al cabo, el logro se le da a Ibai Bueno, está bien Lo que hizo que el día 25 de junio del año 2022 Durante la celebración de la velada del año 2 Se rompiera el récord del stream con más espectadores en directo Pues durante el combate de Ari Gameplays Este combate es God, amigo O sea, luego Ari se vistió como se vistió Ahí me da igual como se vista, la verdad Pero está sin internet y la crítica es válida Fuera de eso, la pelea estuvo God Esta pelea estuvo muy buena, amigo No sé qué es curioso Supongo que porque hay más agresividad Y los hombres son más de Hablando, la idea estratégica está más puesta allí Por eso son como Bueno, peleas más a la defensiva, digamos Y o comprobar qué es lo que puede hacer tu rival Y el caso de las mujeres es putazos Punto O sea, saben hacer lo que hacen Obviamente, no sé, estas dos me parten mi madre En su época de entrenamiento, seguro Pero, eh, es curioso Es curioso, es curioso Cómo son las peleas, güey Contra Paracetamor Estas peleas de las mujeres son God, amigo La velada del año 2 Juntó 3.3 millones de espectadores simultáneos Sí, yo lo vi O este era el récord oficial Hasta el día 1 de julio del 2023 Que también lo vi God, a mí me gusta hasta eso, eh No me fue No es mi favorita, creo Es que estuvieron buenos, pero eso Por cierto, robo a la Rivers ¿De dónde se llegó a 3.4? Me van a afonar, güey Si un español va a esto, un español ve a esto O un hater de Rivers O alguien que no se sepa más de boxeo Dirá, no, no, no No fue un robo Realmente es correcto No vas a pelear contra 3 jueces Y estoy de acuerdo Pero me vale verga Juntó 4 millones de espectadores Ajá En la velada del año 3 Amigo, velada del año en México Según Ibai, ha considerado hacer una velada del año en México Supuestamente, este consideraría como una locación El Estadio Azteca Esta sería una velada de... No mames, güey Al mismo tiempo, no sé O sea, no sé Alrededor del Estadio Azteca Hay mucho Delincuente Por algo será, ¿no? En América Delincuentes Cerca del estadio No lo sé Creo que no tiene similitud Pero Tiene algo curioso Hasta que se celebraría supuestamente en diciembre Diciembre Al Estadio Azteca de México Hacer una velada Azteca Me encanta el No obstante Nada está completamente confirmado Pero Aunque no se llegue a hacer la velada del año en diciembre Puede que en 2024 Tengamos la velada del año 4 En México No, no creo Va a ser en... Algún Estadio de España Que tengan 100.000 personas 80.000 No sé cuánto pueden caber Yo no le voy a hacer los estadios, ¿eh? No tengo ni idea de cuánta gente cabe Aunque es demasiado pronto Para saber quiénes serán los boxeadores Para la... ¡Cuatro! Pero, güey Cuatro no se escribe así Velada del año Cuatro Cuatro no se escribe así, güey ¿Por qué pones una línea? Güey Se ve de la verga No pongas una... Eso no es cuatro Eso es tres Y uno Despacio Cuatro es un... Un cosito Una I, supongo Y una V Coño Han existido algunos combates Pendientes Tales como Ibai Contra el Dead Ya que Ibai Ha declarado Que quiere llegar A participar En una de sus veladas Otros posibles... Dead no puede ser Porque Dead no puede salir De Estados Unidos Ya todo el mundo lo sabe Dead no puede salir De Estados Unidos O puede Pero creo que El regreso es el complicado, ¿no? Si no me recuerdo Algo así es A ver, Dead no lo conozco mucho No lo consumo Pero creo que eso es lo que yo me doy una idea Es imposible que Dead y... 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 Ibai Tengan pelea por eso Si se hagan Estados Unidos A lo mejor ahí sí Pero nada más Y además Lo veo complicado porque Siento que... A ver, no lo sé A lo mejor Dead Si se pusiera serio A lo mejor sí podría Tener entrenamiento Y bajar de peso Y hacerlo bien y tal Pero ocuparía más que los meses que les dan Ocuparía mucho más tiempo para bajar de peso O sea, tendría que ser algo pactado De más de un año, digamos Y que los dos bajen de peso Es algo complicado O sea, y además con la cantidad de obesidad Que tiene Dead Y la cantidad de obesidad que tiene Ibai Está cabrón O sea, yo tenía el peso similar Al que tenía Ibai Pero Ibai creo que es más alto O sea, sí, claramente Es más alto que yo Entonces, eso Está cabrón, güey O sea, bajar kilos Y además entrenar fuerza Y hacerlo bien Y además No solo fuerza Resistencia Y el tema de hacer los sparrings Y todas esas cosas, güey Menudo destrozo tiene que ser Para alguien obeso Los combates son Rivers Lolito hizo lo que hizo, por cierto Lolito, mis respetos Eso estuvo cabrón La cual retó a Ari Gameplays Durante la velada del año Ah, que la ignoró Según Ari Que no la ignoró Que no se escuchaba La creo Le creo porque No se escucha Me imagino que estando allí No escuchas nada Es muy común Que como mucha gente Está gritando Y diciendo cosas Aunque estés al lado Tienes que hablar al oído No sé si se dan cuenta Que aunque ellos hablen Con el micrófono Muchas veces Vuelven a O sea, muchos de los competidores Hacen de Y se acercan Para que les hablen al oído Porque es verdad Que no se escucha En un estadio Cuando estás hablando No, tres Revancha España México Marillo Velada 4 Todo se puede con fuerza de voluntad No, no No todo se puede con fuerza de voluntad Y bajar de peso No es fuerza de voluntad Es una tontería Realmente Tienes que tener disciplina Obviamente Para empezar Ocupas fuerza de voluntad Ocupas Tener esas ganas Ocupas Tener esas Esa motivación Pero Eso no te va a ayudar A bajar de nada Ni el entrenamiento Te va a ayudar A bajar de peso Tienes que ser Constante Tienes que tener Esa disciplina Si o si Si no No puedes No se va a poder Y Misho También fue invitado A participar En la velada Del año 4 Haré la velada Del año 4 Y estáis los dos invitados No obstante Aunque muchos De estos combates Se puedan dar No necesariamente Tiene que ser así Ya que en otras veladas Se ha dicho Que se harían Otros combates Que nunca Terminaron Ocurriendo Aunque en la actualidad Todo el mundo Conoce la cara De Nimu Debido a que Esta se ha filtrado En una gran cantidad Perdona por todo Nimu De ocasiones Esta nunca ha tenido Un face reveal Oficial Por lo que Amigos ¿De dónde estás grabando? What the fuck Amigos Ni yo estoy tan cómodo Grabando videos Amigos ¿Dónde tienes la cámara? Primero la cámara La tienes hasta arriba Y segundo Esto pareciera A lo mejor no A lo mejor está chaparro O por la situación Parece que estás así Oficial Oficial Es Hola Hola ¿Cómo están? Sin ofender O sea Lo digo en plan risas Pero es curioso Es curioso Como No sé O sea ¿Tanto vas a dejar arriba? Es que te hace Te hace ver Como si midieras Uno cincuenta O sea Te ves chiquito No creo que te beneficie Parecer que mides Metro cincuenta Y además Parecer que estás acostado En la silla Y no No sé Bueno Cada quien Sigo Por lo que La Vtuber Le lanzó una oferta Ibai Donde le ofrecía Que si luchaba En la velada del año Estaría dispuesta A mostrar su rostro ¿Lo dijo? Peleo En la velada del año Del próximo año Porque está ya no Obviamente Muestro la cara En la velada Coscu Es guay Coscu Es guay ¿Y a qué le importa Tu cara Nimo? Mira que no me cae mal Nimo Bueno más o menos Últimamente estaba muy pedante Pero fuera de eso No me cae mal De mucho Muy mal Pero amigo ¿A qué le importa La cara de Nimo Ahora? O sea Además que está filtrada Además que tiene Tu segunda cuenta Donde estaban los tiktoks Ya está tu cara Perfectamente sacada O sea No mames Morra Ya no tienes nada De privacidad Todo el mundo te conoce El día de la velada Del año 2 Tiene la cámara en el techo El vato sí Se volvió trending topic Bad Bunny Pues Amigo Yo también me lo creí Cuando lo vi la primera vez Las fotos y tal Este se encontraba Como Si se parece ¿No? O sea Yo no veo mucho a Bad Bunny No lo sigo No he visto tantas fotos de él Pero se parece ¿No? O sea De lejitos Dices Verga este güey es Bad Bunny Estista invitado En la velada del año 2 Ya que Ibai Había dicho Que habría artistas Que no cantarían Y que irían Únicamente a ver el evento Y aunque en la alfombra roja Se afirma Que este Bad Bunny Era el real Lo cierto es que Todo resultó ser Una broma De un youtuber Llamado Yo soy Plex El cual Contactó Fue de Plex No sé de que era de Plex El video Ok Es que como lo vi en TikTok Y pues TikTok No te pone de quién es Una persona Extremadamente Parecida A Bad Bunny Consiguió autos Seguridad Falsa Y logró colarlo Dentro de la velada Del año 2 Incluso streamers Cayeron en la broma No Los streamers Lo hicieron por los loles La mayoría O sea Porque pues No va a ser Outfit de cariños Ari Gameplay Ari tiene un gusto raro Para la ropa Pero fuera de eso No critico el cómo se vista La verdad Me vale verga No sé Mucha gente Le preocupa mucho Por lo que veo Ahora no la tendría De novia justo O sea Yo no podría estar Con alguien así Pero cada quien Ari Gameplay Ha sido criticada Debido Si se pasó de verga Porque o sea Parece que esto es En un carnaval brasileño A los vestuarios Que elige Para aparecer En los eventos De streamers Pues estos suelen ser Bastante reveladores Lo que haría Que muchas personas Incluyendo a otros streamers Consideraran Que sus vestuarios Son inapropiados Nah bueno Inapropiados Tu puta madre También O sea No lo digo a él Lo digo a la gente Es como No me amen O sea Inapropiados Incluso algunas personas Llegarían a compararla Con una cariñosa Cosa con Puede ser O sea No lo sé La que personalmente No estoy de acuerdo Ya que cualquiera Debería poder vestir Como guste Con ciertos límites Legales Obviamente Fuera de que no esté Completamente desnuda Obviamente Pero Eso sí Habría menos quejas Si le estuviera Ya te digo La gente Pero Es verdad O sea Que no sé Que tenga ese tipo De outfits Extravagantes Me acuerdo Que vi en Twitter Esas imágenes típicas Que la comparaban La gala De estrellas porno Y de Hollywood De streamers Y tal Y todo eso O gente de tal Y las Las pornstars Estaban muy Cubiertas Comparado con La gala De cualquier otra cosa Es curioso Es interesante eso Pero no sé A mí me vale verga La verdad Pues no le hace daño A nadie Aunque por otro lado Han existido rumores De que supuestamente Durante la alfombra De los slants Se alcanzó a ver De más En un fotograma El cual sería Supuestamente El imágenes Será una sombra No No Será una sombra No no Es una sombra El imágenes del directo Completo Y aunque no existen pruebas Es una sombra No mames Definitivas De que esto sea real Güey Nunca han visto Unas tetas O algo Otros afirman Que únicamente Se ve una sombra Es una sombra Güey Nunca han visto tetas Güey Los niños de tiktok Cabrón Realmente La forma de presentarse En eventos De ARRI Gameplays Ha ocasionado Comentarios Asquerosos Hacia la streamer Ok Rubius por XQC Uno de los combates Más especulados Para la velada Del año 3 Era Rubius Contra XQC Si Pero por lo que sabe Que XQC Es un primer americano Pues Rubius Durante la velada Del año 2 Habría lanzado Un reto Hacia XQC Donde dijo Que si aceptara Pelear Sin preparación Física El pelearía La otra mujer Era la X de Rubius ¿No? X I'm waiting for you Come Ante esto X Come XQC Dijo que si pelearían Pero que apostaran Dinero Finalmente Claro El güey millonario Que le gusta apostar El dinero Porque de otra forma No puede generar Ninguna cosa Ninguna sustancia En su cuerpo Que le de felicidad Te Ibai dijo Que preguntó Y le respondieron Que todo era una broma Y que realmente No tenían intenciones De pelear En la velada Del año 3 Dallas Baneado de Twitch Ah en verdad Lo banearon Dallas Review Fue baneado en Twitch A finales de junio Del año 2022 Justo después De la velada Del año 2 No obstante La razón No es completamente Clara Pues existen Dos teorías La primera Que el responsable Fueron Juan Guarnizo Y Ari Gameplays Los cuales Habían sido criticados Por Dallas Por aquel entonces Por otro lado El propio Dallas Review Afirmó Que Juan Guarnizo Habría hablado Con él Y le había dicho Que él no era El responsable Lo cual suena raro Debido a que Justo días atrás Dallas había criticado A su esposa Justo el día De su pelea Por lo que No tenía mucho sentido Que Juan Guarnizo Le hablara de buenas Aunque también Pudo simplemente Bueno a ver Juan No voy a decir El chiste Que tengo en la cabeza Porque no me representa Mentirle a Dallas Otro sospechoso Era Coscu A quien Dallas Le había dedicado Un primer video Respecto a un tema Del que hablaremos Más adelante Finalmente Dallas afirma Que Twitch Le debía Por aquel entonces Un millón de dólares Debido a que Dallas tenía dinero Retenido De Twitch Los outfits De muchos streamers Durante la velada Del año 2 Fueron criticados Pues muchos de ellos Iban con outfits Informales Mientras que Sus parejas Tendrían a ir Un poco más De gala Es curioso Abby es un streamer Que es conocida Principalmente Por ser la novia De Karchez El Perdón Me ha hecho Brace el término Es conocida Por ser la novia De Karchez Hijo de puta No seas cabrón Por ser la novia De Karchez No Puede ser Supongo Si Karchez Era más conocidillo Era ya no Por ser amigo De Auron Este No Yo a día de hoy Esta morra La conozco Porque es una Feminista Más Rara Es como muy Extrema Y cree que no No sé La tipa No me cae bien Es un streamer Que es conocida Principalmente Por ser la novia De Karchez Y además es muy No sé amigo Insulta mucho También Se enoja mucho No sé amigo No me agrada La morra Y ni siquiera Está linda Era conocido Por juntarse Con Auron No tampoco O sea yo tampoco Yo lo digo de una vez Estoy horrible Karchez está muchísimo Un millón de veces Más guapo que yo Pero Karchez Tampoco está lindo Esto reconocido Por el propio Karchez Abby En teoría Yo no soy Ni feo Peor que eso Te van a funar Que me funen Dinero igual La pelearía En la velada Del año 3 Si no me caen bien No me caen bien Y ya está Bueno O sea no Ninguno de la verdad Me cae bien O sea no han sabido Solucionar los problemas Que se les ha causado Y además No han sabido Comunicar Todo En lo que estuvieron Envueltos En algún punto De su historia Con el tema De Auronplay Con el tema De indirectamente Decir que si Es un abusador Que si fue un pedófilo Que no sé qué Y el otro güey Dejando de lado Su disque amigo Pero parece que ya no lo era O sea que no lo era Perdón Y luego ya no lo fueron Por parecer Ni idea Auron obviamente No creo que se lo haya tomado bien Ese tema Yo mira Si fuera el mismo Auron Yo la verdad Me pondría en En el modo de Si mis amigos No hablan Para defenderme No me importa Pero tampoco hables Para tirarme mierda ¿Sabes? A menos que no sé Tal cual Si esté en un juzgado Y si haya salido Como no sé Un abusador o tal Bueno pues F O sea lo dice La ley Y tampoco hay mucho Que rebatir ahí ¿Sabes? Pero si solo son pruebas Medio burdas Que hay en Twitter Ponerse en un lado Me parece absurdo Y hablo en cualquier lado En esa época De que se habló De que Auron Fue un pedófilo Y que no sé qué Ponerse de un lado De otro Públicamente Me parece absurdo Cada quien puede tener Su punto de vista Pero al fin y al cabo No sirve de nada Una posición O sea posicionarse ¿Qué somos? Para posicionarnos en internet Para algo que ni siquiera Está claro 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 ¿Sabes? Pero bueno La idea original Ya pone el video Juanda Te vas una semana Pongo el video Y pauso Cuando se me hinchan los huevos Es que luchara Contra Lola Indigo Pues durante Para eso vete a ver El video solito Güey Lárgate La segunda entrega De los premios Esland La cantante Lola Indigo Le Carches No ¿Cómo? Ah Esland La cantante Lola Indigo Le La cara del güey De Quítate por favor Porque Tengo novia A ver No te voy a mentir Yo teniendo novia Me hacen esto Yo soy el primero Que se queda en plan de No Más que nada Porque Güey Un mínimo de respeto El amor hasta alguien De todo lo que tú quieras Sí pero no voy a hacer Esta tontería Carches No obstante El combate Fue cancelado Debido a que Abby participó En la funa Contra Auronplay Exactamente Incluso según La propia Pero no por la funa Sino porque Tus argumentos Son la peor Porquería Que he visto En mi vida Ella sería considerada Para pelear Contra Amourant Antes que Magici Y yo me iba a pegar Con Amourant Pero por toda La situación Que se generó Se pensó Que era Mejor No hacerlo En ese momento Y yo me iba a pegar